¡Despierta! ¡Despierta! El Perú cumple 200 años de independencia. Nuestra historia está marcada por grandes hitos que han gestado nuestra identidad. El país y sus ciudades son organismos vivos que evolucionan y cambian constantemente por las interacciones de sus propios ciudadanos. Eso lo vemos reflejado en nuestras calles, monumentos, paredes y cada esquina que podría contener una historia compartida. La calle donde vivías de pequeño o el parque donde solías jugar no se ha mantenido de la misma manera. Ha cambiado de color, de aspecto, de estructura. Basta ver en Google Maps para darnos cuenta que va mutando. ¿No sería genial poder guardar recuerdos de nuestra historia e identidad? Claro que lo podemos hacer a través de fotos, aunque hay cierta limitación pues no podemos experimentar la ciudad en su verdadera dimensión. Por eso decidí hacer un proyecto que recopilara nuestras memorias colectivas en 3D. Conoce mi proyecto llamado Escaneando Lima. Una iniciativa que permitirá preservar un registro tridimensional de los sitios cotidianos de la ciudad. Además que te permitirá interactuar con ellos. Ya hace unos meses inicié este proyecto al virtualizar algunos puntos turísticos de Barranco, un distrito muy hermoso de la capital. Entendí la importancia que existía al escanear murales y arquitectura. Por ejemplo, mira el Puente de los Suspiros, el puente inmortalizado en canciones de Chabuca Granda, nuestra gran artista. También lo hemos visto en pinturas y fotos casuales de nuestros amigos. Y ahora lo tienes en un objeto 3D que podrás ver, visitar e incluso caminar. Y eso es lo trascendental del proyecto. El puente fue capturado a través de una técnica conocida como Point Cloud, gracias al sensor LiDAR de los smartphones. Por ello ves esos puntos flotantes. Genera una apariencia fantástica. Escaneando Lima, como la ciudad misma, es un proyecto vivo que irá creciendo a medida que capture más entornos. Por supuesto, estará almacenado el centro histórico de la capital. Mira este extracto de la puerta principal de la catedral. Podemos apreciar sus formas, sus detalles, las aldabas. Mira más de cerca. ¿Cómo era común usar estos tipos de animales para decorar estos elementos? Algo que en la actualidad ya está en desuso. Tenemos un detalle más que aparecerá en otra puerta, una inscripción que reza así. En este santo lugar se construyó la primera iglesia cuya piedra inicial colocó el fundador de Lima, Francisco Pizarro, el 18 de enero de 1535. Sigamos caminando y explorando otros distritos y encontraremos pequeños espacios resaltantes. Frente al mar de Miraflores podemos ver un monumento al precursor de la era espacial, Pedro Paulet. En este espacio podemos ver sus inventos y un mensaje de reconocimiento. Escaneando Lima está respaldado por el sello Bicentenario. Este sello apoya iniciativas que sean relevantes para la promoción de la independencia, tanto como evento histórico, así como para el fortalecimiento de los valores del país. Como podrás darte cuenta, el proyecto tiene una gran capacidad de seguir ampliándose. Hay en verdad tantos espacios históricos que muchas veces pasamos por alto, como por ejemplo la Plazoleta de la Merced, uno de los lugares donde José de San Martín proclamó la independencia. Este proyecto es para todos los ciudadanos. Podrás visitar el siguiente link y conocer el recorrido que estoy generando. Si quieres que escanee un lugar específico, déjame un comentario. Espero más adelante viajar a otras ciudades y continuar con la misión de guardar nuestras memorias en 3D. No te pierdas ningún detalle de este proyecto. Estaré actualizando constantemente en mis redes sociales, principalmente en Instagram, Twitter y YouTube. Todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo de mis Patreons y suscriptores. Gracias de todo corazón. Si tú quieres apoyarme, hazlo en los links que dejaré en la descripción. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Gracias!